Hola, mi nombre es Luis Roldán con otro nuevo video, pero esta vez vamos a hablar de las guías para la práctica con las consideraciones del COVID-19. ¿Ya lo leíste? Me imagino que no, porque son súper aburridos y súper largos. Hemos leído varias cosas o hemos visto varias cosas, pero mis videos te van a llevar poco a poco en Arroyabichuelas, ¿qué tenemos que hacer? Pero esta vez vamos a hablar sobre la sala de espera cuando tenemos un cliente o cuando llega un cliente a nuestra oficina. ¿Cómo vamos a trabajar ahora con esta nueva amenaza del COVID-19? Nosotros los masajistas trabajamos en un sinnúmero de lugares. Uno de estos lugares son nuestra casa, que preparamos un cuartito para dar masajes. También vamos a domicilio y también tenemos locales aparte de nuestra casa en donde pagamos renta para poder ofrecer estos servicios. Esta vez vamos a estar hablando de la sala de espera. La sala de espera puede ser en la sala de nuestra casa, como también puede ser en la salita que tenemos en nuestro negocio. Aquí vamos a demostrar cuando tenemos una sala de espera en un local que tengamos en el lugar en donde vivimos o en nuestra ciudad. Aquí vamos a ver que tenemos en esta demostración cuatro sillas y en estas sillas tenemos una decoración que casi siempre la tenemos. Siempre tenemos figuras, tenemos revistas, a veces tenemos quemadores, a veces tenemos atomizadores, y tenemos revistas y tenemos un montón de cositas para poner o crear un ambiente de tranquilidad en nuestra cabina o en nuestro negocio de la mejor manera para que el cliente se sienta a gusto y se sienta relajado. Pero ¿qué sucede? En estos momentos que estamos viviendo necesitamos hacer algunos ajustes y todos estos ajustes que les voy a estar presentándoles a ustedes ahora, es sacada de esta guía que nos recomendó la Federación de Masajistas. Primero, tenemos que separar las sillas. Las sillas tienen que tener una distancia no menos de seis pies. Ustedes van a medir con una regla o con una cinta y ustedes entonces van a separar las sillas como están viendo. Si no pueden separar las sillas, pues porque no tenemos espacio o puede ser que no tengamos un almacén adecuado o las sillas son muy pesadas, podemos utilizar y hacer cruces con tape o podemos hacer virar la silla al revés o cualquier otra cosa para que el cliente sepa de que esa silla no puede utilizarse y que se tiene que sentar en las sillas disponibles para crear un distanciamiento social lo más apropiado posible. Tenemos que eliminar las revistas o todas aquellas cosas que están en nuestra decoración que la gente pueda tocar y que haya una contaminación cruzada. También tenemos que tener una estación donde tengamos disponibilidad de toallitas, antibacteriales, sanitizer, un lugar disponible para que la persona pueda lavarse las manos si en este caso tienen un lavamanos en su cabina o un baño, que se supone que tengan un baño. La disponibilidad para que el paciente o cliente pueda lavarse sus manos o pueda sanitar sus manos o limpiar todo aquello que toca. Póngaselo disponible. También tenemos aquí yo hice una cesta y esta cesta tiene una mascarilla que la persona si olvidó su mascarilla puede utilizarla y lo tengan como que disponible para que el cliente pueda utilizarlo. Recuerden también los zafacones. Los zafacones tienen que ser aquellos que el cliente no pueda tocar. Puede ser con el pedal donde la tapa sube automático. También hay unos eléctricos que cuando se acerca el cliente la tapa automáticamente se abre. O simplemente un zafacón regular que no tenga tapa para que el cliente pueda desechar todas aquellas cosas que utiliza como toalla, kleenex y todas las cosas que pueda tirar pero que no tenga el contacto. Recuerde siempre abrir las puertas. Tener las puertas abiertas, tener las luces encendidas antes que el cliente llegue para que el cliente no tenga que tocar ningún tipo de receptáculo o ninguna puerta y así entonces evitamos la contaminación cruzada. Agradecer a todos por ver este video y esta demostración y espero que sea de mucha ayuda para ustedes en sus negocios y establecimientos. Mantente pendiente a mi canal que voy a estar haciendo otros videos que vamos a hablar sobre la camilla de masaje, también vamos a hablar a la hora que vamos a domicilio o a la casa del cliente, entre muchas cosas más que les tengo que ofrecer a ustedes para aquellas personas que no les gusta leer mucho y les gusta ver un montón. Así que gracias, recuerden suscribirse a mi canal, compartir este video y darle a la campanita porque dándole a la campanita ustedes pueden tener el aviso VIP para que no se pierda ninguno de mis videos. Gracias y hasta luego. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.